bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias por estar hoy acá acompañándonos la idea era convocarlos para poder conversar un poquitito a ustedes que son graduados de la facultad de psicología y ciencias sociales que puedan compartir su experiencia para que también llegue a otras personas que están por tomar la decisión de poder formar parte de nuestra casa de estudios de poder anotarse en la carrera de la licenciatura en psicología me recibí en termine de cursar en el 2018 defendí mi tesis ahora en pandemia en este contexto y la verdad que yo particularmente estoy conforme con gran parte de los conocimientos que adquirí en uflo creo que han sido diversos que hemos tenido cátedras con distintas orientaciones un poco psicoanalíticas algunas otras más cognitivas conductual de las nuevas ciencias así que obviamente creo y como decís que hay que seguir capacitándose cuando uno termina en cuanto también a tener distintos profesores invitados y charlas que hubo durante la trayectoria que se estuvo en ufo bueno si quieren sigo yo mi nombre es daniel es quiero gracias fabiana por por este ratito que nos brindas este y contar nuestra nuestra experiencia nuestro bagaje que tuvimos por la facultad bueno yo es una carrera hermosa la verdad que elegí en otras situaciones porque bueno tuve una primera formación en otra carrera y este la estudié de grande me recibí en el 2017 este bueno la verdad que la mirada ecléctica que tiene la universidad con todo esto de la nueva ciencia de las conductas las neurociencias este bueno es una mirada que le da a uno poder desarrollarse y la verdad que los contenidos son tan amplios a mí me sirvieron muchísimo y las herramientas que fueron bien bien obtenidas no y lo otro que me permitió es más allá de estudiar psicología la carrera de psicología dentro de la formación poder brindarme la posibilidad de diferentes cursos y talleres que en paralelo se fueron dando como así también me permitió poder hacer en el último año de la carrera la diplomatura en suicidología en la universidad de flores así que la verdad que muy contento con toda con toda esta formación con todo lo que nos pudo brindar la universidad en este en este camino mi nombre es sofía también me gradué o defendí la tesina en este contexto y en particular me parece que la formación en cuanto como decía mi compañera eclecticismo y es muy amplio y es muy buena por ejemplo en la rama que es laboral que es donde yo hice mi orientación siento que hay conocimientos muy actuales que es cuando salís al campo de trabajo te das cuenta que eso está más relacionado con un recurso humano y no lo esperan de alguien que se formó en psicología y lo valoro muchísimo yo estoy haciendo ahora una diplomatura y el manejo del material y la información es muy similar en lo que me parece buenísimo ver que estamos en una facultad a la altura y bueno después en lo otro no todavía no he buscado no me desarrollado pero siento que nos ha dado un panorama y que se ha hecho mucho y está bien que nos tenemos que formar fuera de la facultad